Buenas noches, muchas gracias. Feliz, feliz de que nos hubieran todo dado, de conocido este patrimonio tan simpático de Calumoye como Gonzalo y Lucia, cuando me dijo poder cooperar con nosotros, por supuesto, o sea, no lo pensé, me usó un poco. Me habló también, me gustaba llevar más instrumentos y mostrar alguna variedad, y bueno, vamos a hacer algunas canciones, la primera es de Violeta Parra, con la música de Isabel Parra, que es lo que más queda. Así, yo creo que ustedes se la saben. La mujer que yo más quiero, en la sangre que me entiende, me deja sin ser tan fáciles, tan fáciles, tan fáciles,ants deopenia. Las ¡Gracias! 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 Yo creo que hoy día hay una parrilla de músicos sobresalientes y a un poco lo que falta en Chino, lo que dice de vela, posibilidad, a los cantantes, a los juntores, ya esa gente que en las velas lleva el camino, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Hace poco tiempo atrás, falleció un cantante, joel argentino, César Iselo. Él hizo la música de este sonero, soneto 93, de Paula Neruda. ¡Gracias! 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 Voy a hacer de un cigarrito Acaso no tengo un cabajo Si no tengo de donde salgo Lo más cierto es que no quito ¡Ay! ¡Ay! Ay, 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 ay. Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa caballera. Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa caballera. Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa caballera. Ay, 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 ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarrón de barra Y me caliento la cara con el cigarrón sentido Ay, 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 me querís 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vivimos un tiempo fuera también Conocí un muchacho de 17 años Él dice que mi papá, que yo soy su papá Porque yo no lo reconoci nunca Gran músico en ese tiempo, gran intérprete Ha dedicado su vida a la música Fue cantante de los 3.721 Un gran grupo de huecos Solista en el mafoche Y hoy día lo traigo acá Para que me brinde su folclore Un gran instrumento bien especial Que es el guitarrón Muy poco difusivo, muy poco opción Mario Ganderón Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.